Sorridero, sorridero, bosta Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque tú me has dejado sin ilusiones Aunque tú me has dejado en el abandono En vez de maldices en mis noches se colmó de bendiciones Porque tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negro aunque me cueste morir Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negro aunque me cueste morir Contigo me voy mi negro aunque me cueste morir Desde la ciudad de Los Jotes Tuleman, Samantha y Saqué Olivares Timmy, oye mi cumbia Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque tú me has dejado sin ilusiones Aunque tú me has dejado en el abandono En vez de maldices en mis noches se colmó de bendiciones Lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras como mi vida Tiene lágrimas negras como mi vida Tiene lágrimas negras como mi vida Música 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 Música